¡Ay! ¡Ay! ¡Suscriptores! ¡Oli! ¡Hola! ¿En serio? ¿Star, tía? ¿En serio? ¡Star Mireya! Vale, Juan David está pintando Intenta adivinar. Tú no sabes Escribe skip. O sea, en plan Si eres el dibujante, ¿no? Sí. Eh... Línea No sé. ¡No sé! ¡No sé qué poner! A ver ¡Uh! 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 ¡Venga! ¡Chicos! ¡Mirad los youtubers! ¡No me lo puedo creer! ¡Ja, ja! Eh... Montaña Eh... Persona Eso es una persona. Persona Puede ser... Persina Persina Saludo Cabeza ¿Qué es eso? No sé. ¿Son huevos? No creo. Está haciendo caca ¿Puede ser? Cagando ¡Mierda! La palabra era huevos Pero una persona... ¿What the fuck? ¿Pone huevos? A lo mejor he intentado dibujar un animal Y era como el peor animal de la historia Ay... Eh... ¿What? ¡Ah! No, no he sido yo Era pez ¡Era un pez! ¡Pero si parecía un zapato con tacón! ¡Pero qué injusto! Pez A ver ¿Qué es eso? ¿Por qué los ojos rojos? ¿What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? No lo sé ¡No lo sé! Es que ya hemos dicho gato, eh Gato, perro Cat Ah, monstruo Yo mono Yo qué sé ¿Pone mon? Pues digo ¡Hola! ¡Hola! Vale, vale Ok, ok Eh... ¿Dónde están los colores? Pues por ahí Cielito Aquí están los colores Vale Venga, 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 venga ¿Por qué lo tienes que hacer azul? Hombre, pues una de las cosas Avatar No es Bien Pitufo, tío Me cago en la leche Yo he puesto Avatar A ver Cuadrado Caja Tronco Árbol ¡Sí! Me cago en Venga, venga, venga A ver Eh, ¿dónde me sale? Ah, vale Sí, sí, sí ¡Jo, tío! ¡Qué fácil! Escúchame No veo mi personaje O sea, tú tiras para la derecha No se me mueve el personaje Ah A ver, a ver Es muy fácil Eso es ¡No! Pero déjame terminar Desgraciado Que para una vez que me toca Ok Los amos no se han suscrito Y doy like a todos los vídeos ¡Qué guay! Nube Nubes Tormenta ¡Oh! Estaba bien hecha, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh! Vale A ver, a ver Ok Vale Un momento Ahí A ver, a ver ¿Qué es esto? Es ¿Qué es eso? Que no me deja pintar Pero, tío Es que parece que te las estoy chivando Parece que te las estoy chivando, tío ¿Verdad o no? La gente desde fuera Seguro que los suscriptores están pensando que te las estoy chivando O sea, ¿qué es eso? No les agobiéis Es que si dibujamos tú y yo, nos entendemos Pues aquí No, no me lo expliques No me lo expliques Es una ducha Ducha Agua Sí Pero Ducharse Es como diferente, ¿vale? Baño Bañarse Es como ¿Cómo? ¿Lavabo? ¿Lavarse? No Eh, gotear Gota Chorrear Chorro Más o menos voy bien Regar Riego No, no Empieza por R Regadera ¿No? Tampoco No, no, no Ostras, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué es? No me lo digas No me lo digas No sé qué es ¿Qué era? ¿Rociar, tío? ¿Rociar? ¿En serio? ¿Cómo la pongo? ¿Cómo la hago? ¿Cómo la hago? ¿Cómo la hago? Qué horrible A ver, a ver Vamos a ver Tenedor No Candelabro ¿Cómo se llama eso? El tridente, es verdad Pero no es No, no es un cactus ¿Captus es así o? ¿Qué ha puesto? Captus Es una persona ¿No? No sé qué es O sea, es como un poco extraño ¿Qué? Ah No Sí Antorcha Pero sin No Vale A ver, a ver, a ver Vale ¿Otra vez la misma? Bien ¿Ven a pintar? No A ver, a ver A ver Vale Es que es muy difícil A ver, ¿qué es esto? Venga, venga, venga What the fuck ¿Qué es eso? Es un pote ¿Vale? De algo En mi casa no ha habido de este tipo, ¿vale? Vale Y aquí pone Es que no cabe, ¿vale? Pero es de la marca Hellman Pero Sin la palabra final What? What? Mayonesa, ¿no? Sin la palabra final Mayo What the fuck Mayonesa sin Sin gluten Sin gluten Es que no sabía cómo dibujar Mayo Nadie lo hubiese adivinado O sea, era súper difícil Súper difícil Venga, dos rondas más Claro, ahí va Ahí va ¿Qué es eso, tío? Es amarillo, tío Una playa amarilla, tío Una playa de ácido Tortilla Uy, tiene Tiene botones Limón ¿Qué es eso? Eso es un ¿Qué era? Un submarino, tío Pero qué horrible Submarino amarillo ¿Qué? Vale ¿En serio? Vale No sé ¿Qué es esto? Vale Supuestamente es esto, ¿vale? Pero no lo sabía Venga, venga, venga Eso es un Y aquí se ve Lo que hay dentro Cuando lo rompes Ay, Dios ¿Qué es eso, tío? Eso es No sé ¿Qué es eso? Mira, son como cacahuetes Se supone que se llama así, ¿vale? Pero no son cacahuetes O sea, es un nombre muy raro ¿What? Esto es la cáscara ¿Son cacahuetes? Sí Pero no son cacahuetes Es que se llama de otra forma Lo he buscado en Google ¿Pero son cacahuetes? Sí, sí, sí ¿Qué? Eh... ¿What? ¿Varicela? ¿Qué? 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 Son... Voy a poner cacahuetes Caca... Manny se llama, ¿sabes? ¿What? Lo he buscado ahí Eran cacahuetes O sea, sin más ¿What? Espera Madre mía No lo ha puesto en ningún sitio ¿Cuál era la palabra? Creo que te han hecho skip Pa, 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 pa Todo el mundo... ¡Ah! Vale, despedimos por aquí ya, ¿no? De rank Sí, sí, sí Pues bueno, chicos Si no os ha olvidado De darle vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal De Luli Que estará en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo Si te ha gustado Mucho Pues bueno, adiós Adiós